Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Esperemos se encuentren muy bien, estés en un lugar cómodo para comenzar con nuestra clase de día de hoy. Hoy vamos a ver un repaso del trazo de la consonante que te presentó la maestra Carmelita de la clase pasada. Es muy importante que ya en esta clase tú logres trazar muy linda la consonante. A ver, vamos, ayúdame a recordar cómo debes seguir las direcciones para hacer el trazo. Te pones en tu puntito guía, subes, bajas, regresas hacia arriba, haces una montañita y vas hasta abajo, subo, otra montañita y subpartita. Y es el trazo de la M. Ahí en una hojita que tú tengas, blanca, por ahí, este, tú haces una letra M. La traza es muy linda y nos la mandas a nuestro correo. A ver cómo vas con el trazo de la consonante. M. Muy bien. Antes de comenzar con las actividades, ¿me ayudas a cantar una canción? Vamos a cantar la de escubidum. ¿Sale? Una, dos, tres. Escubidum, bidum, 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 bidum. Soy un vampiro negro que nunca fue a la escuela Escubidum, bidum, 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 bidum. Soy un vampiro negro que nunca tuvo coche Escubidum, bidum, 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 bidum. Soy un vampiro negro que nunca tuvo novia Y cuando tuvo un beso, la sangre le chupó Escubidum, bidum, 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 bidum. Si quieres visitarme, te doy mi dirección. Panteón número uno, tumba dieciséis. Escubidum, bidum, 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 bidum. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar a hacer algunas actividades para que volvamos a recordar el trazo del ángulo y ya nunca más se nos olvide. Fíjate, siempre debes de comenzar de puntito aquí. Pon un poquito de dedito, tú por aquí vas a caminar y yo te voy a ayudar. Primero lo vas a hacer con mi ayuda y después tú solita. Sube, das la vuelta, sube de nuevo, por aquí, baja, sube. Y patita suelta para terminar. Listo. Ahora no lo vas a hacer solita, Carlita. Vas. ¿Cuál es su sonido? Muy bien. Excelente, Carlita. ¿Te salió? En esta primera actividad vamos a necesitar una consonante, un poco de pegamento y estas son tiritas de limpia pida. Vamos a empezar con el pegamento a la consonante. Y vamos a comenzar siguiendo la dirección para atrasarla, pero lo vamos a hacer con las limpia pidas. Si tenemos resistencia y la pegamos, acuérdate que solita se va a pegar. No hay que moverlo. Vamos a ir acomodando la limpia pipa, tal forma que le vayamos dando el trazo del ángulo. Hazlo con los materiales que tú tengas. Nada más siempre respetando la dirección. La dirección, en la consonante, un. Aquí, acuérdate que si regresamos, ya no vamos a pegar, pero aquí regresamos para subir y completas la un. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vas poniendo pegamento. Y siguiendo el, el trazo. Aquí, de nuevo, vamos a bajar. Muy bien. Aquí, acuérdate, subimos, ya no podemos subir con el material, pero cuando tú lo estás estudiando, si debes de subir. Aquí, aquí ponemos otra. Más pegamento. Un poquito más. No olvides mandarnos la fotito a nuestro correo si también realizaste esta actividad en casita. Y, por último, me voy a pegar un poco la mitad, pero tenemos una. Y seguimos la dirección del trazo del ángulo. Un titulado. Y haces el trazo del ángulo. Muy linda. Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Te quedó linda? Muy bien. Vamos a continuar. Llegó el momento de todo el aprendizaje que te quedó de las dos sesiones del trazo de la consonante. Ahora ya, pasarlo aquí, esos conocimientos a tus cuadernillos. Primeramente, en el libro de reafirmación, en la página 78, escribes tu nombre y la fecha. Y vas a hacer esta actividad. Realiza el trazo de M con lápiz y reproduce su sonido. Con lápiz. Aquí te está indicando lápiz, únicamente lápiz. Lo repasas y dices M. M. Y así con estas. Varias veces, varias veces lo haces. Y muy fuerte. Que en toda tu casita se escuche. Vas a dar la vuelta a tu cuadernillo. En la página 79, igualmente escribes tu nombre y fecha. Y dice, realiza el trazo de la consonante M utilizando lápiz. Aquí comienza un ejemplo. Comienzas a hacer la M juntitas. Y continúas haciéndola M juntitas con lápiz por todo este reglón. Aquí tú lo vas a hacer solita o solito. Aquí hay un ejemplo. Lo completas y aquí solito. ¿De acuerdo? Después, en el cuadernillo de tareas, en la página 81, comienzas tu nombre y fecha. Y dice, traza con tu dedo índice la letra M. Después, hazlo con gisels húmedos. Primero con tu dedo índice. Y menciona su sonido M. Enseguida, si tienes gisels, lo mojas un poquito y vas a repasar el trazo de M varias veces con varios colores. ¿De acuerdo? Siempre reproduciendo su sonido. Y van a hacer todas las actividades del día de hoy. Espero tus evidencias y deseo que los trazos se te estén facilitando mucho, mucho más cada día. Espero que te salgan muy lindos y nos vemos en la próxima dirección. Que estén muy bien. Besos, saludos. Gracias. 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 Gracias.